Cientos de niños, niñas, adolescentes, también adultos participaron del tradicional desfile de los Reyes Magos organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Catherine Sánchez además conversó con padres que exhortan a las familias a mantener la tradición. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. El tradicional desfile inicia en la estación de bomberos donde tres personas interpretan a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Rafael Rosario, agradeció la recepción que año tras año tiene el desfile. Esto es una tradición que tiene alrededor de 69 años celebrándose aquí en el Distrito Nacional, saliendo siempre del Cuerpo de Bomberos, claro, apoyado siempre por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Los pequeños de casa son quienes más disfrutan del desfile y pese a que la tradición se va perdiendo, los niños aún mantienen la inocencia y esperan con ansias el regalo de los Reyes. ¿Qué te dejan los Reyes? Una patineta. Ya me dejaron una bicicleta, quiero... no sé, tengo tantos juegos que no sé. Una Barbie princesa. ¿Y tú te portaste bien? ¿Segura? Sí, lo que ellos puedan. Ah, qué bueno. ¿Y por qué tú dices así, lo que ellos puedan? Claro, porque hay veces que no hay nada y yo me intereso con lo que sea. Los patines de Soy Luna. Padres consultados por CDN apoyan las actividades que tienen como objetivo mantener viva la tradición. El exhorto a los padres, sí, juego de mesas, juego para interactivo con nuestros hijos, que pueda jugar con ellos, hacer juego en familia, ¿entiendes? Cosa práctica al aire libre también, que esto es muy importante. Y sobre todo fomentar lo que es el amor en la familia y todavía esa creencia de ellos. Mi niña cumple 11 años, ahora el 15 de este mes. Y para mí es importante que ella todavía siga creyendo que sí existen los Reyes Magos. La niñez es una época de sueños, de ilusión, entonces yo creo que esa es una de las cosas bonitas que debemos de mantener en los niños. Esa idea de los Reyes Magos, de portarse bien para que papá y mami le digan a Santa que nos dejen nuestros juguetes. Creo que hay que fomentarlo. El Día de Reyes genera movimiento, sobre todo en las principales arterias comerciales del país. Con esas informaciones, regreso al estudio. Gracias, Catarín. Buenas noches.